Por una policía, por favor, se acaban de robar mi carro en la puerta de mi casa, por favor, este, esta es la calle 5, número 19, D49, Callejas del... La rápida reacción de la Policía Nacional permitió la captura de un sujeto que presuntamente participó en el hurto del vehículo de una periodista de Valle Dupar. El hecho ocurrió promediando las 2 de la tarde en el barrio Callejas del Norte, donde reside la comunicadora social que elabora en un medio de comunicación impreso de esta capital. La propietaria del vehículo al percatarse que su automóvil alegro color blanco de placas BVF-122 había sido robado de la puerta de su domicilio, dio aviso rápidamente a la patrulla del cuadrante e iniciaron una búsqueda exhaustiva por diferentes sectores de la ciudad y activaron el plan candado. Y, ¡correcto! Y, ¡correcto! Y, ¡correcto! El otro, busquen el otro que dice que está... Los uniformados lo recuperaron en la vía que comunica el Centro Recreacional La Pedregosa. Un portavoz oficial aseveró que los miembros de la Fuerza Pública capturaron a un sujeto que al parecer tuvo responsabilidad en el hecho ilícito. La afeitada se trasladó inmediatamente a la unidad de reacción inmediata, colocó la respectiva denuncia. Luego de los trámites correspondientes, las autoridades le entregaron al automotor, quien aplaudió la ardua y oportuna labor que efectuó la policía. ¡Suscríbete al canal! Cita tus servicios al Wapsa Móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. ¡Bailman!